Bueno, ya estoy listo para dormir, así que hasta mañana. No, una broma. Les voy a explicar porque siguen preguntándonos en las redes sociales cómo fue que yo dormí luego del combo que me hice. Recuerden que me hice un BBL y además me hice aumento de senos y es un poquito complicado dormir con todas estas cirugías hechas a la vez. Les voy a dar dos opciones. La de la cama y la que usé yo, que fue la silla. Pero no la silla que les mostré antes, sino otra silla, pero eso es para más adelante. De momento les voy a mostrar el uso de la cama, cómo dormir, que debes estar reclinada por el tema de los senos y tampoco puedes estar ni boca arriba ni boca abajo por el BBL. Aquí vamos. Tienes que acordarte cuando eras pequeñita y gateabas. Pues así le vas a entrar a la cama, gateando. Te vas a ayudar con los codos a buscar la posición y te vas a acostar de lado. La pierna que va debajo va bien estirada y la de encima te la puedes apoyar con una almohada para que no estés tan incómoda. Y así... duerman algunas. Mira ella qué linda, cómo me ayuda. Así son las chicas de aquí de la casita, asistiéndote constantemente. Esta es una de las posiciones para dormir cuando tienes BBL y aumento de senos. Pero no fue exactamente como dormí yo. Eso se los voy a contar ahora. 3-0-5-2-6-4-9-6-36 Apúrate y llama. 3-0-5-2-6-4-9-6-36